Tu Satanás bien lo sabes En las buenas y en las malas Voy a servir a mi Dios Razones llevo conmigo El mismo Dios es testigo Te lo digo con valor Si Cristo nunca pudiera Paz con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancias Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Nunca de los nunca podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre diablo muerto Hay en el Calvario En aquella tumba Le mostró que pudo Hasta luego el mundo Soy centroamericano Nací en Guatemala Soy de la tierra bella Donde nació el Getzal Champín por excelencia Lo digo donde quiera Si lejos yo me fuera Aún recordaré El bello azul y blanco El bello azul y blanco Color de mi bandera Sus lagos de primera Relumbran con el sol Que lindo es el país De la eterna primavera Que solo hasta que muera Tal vez olvidaré Soy peregrino aquí En este murdo triste No tengo hogar Donde morar Voy caminando Con muchas dificultades Sé que en el cielo Tengo un hogar He de luchar Hay un lugar tan precioso Hay un lugar más de amor En donde cantan las almas Siempre del buen salvador Si pagar pudiera su grande amor Yo le daría todo mi ser ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también Mi vida también Mi vida también Dolor y ser Mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas Oh Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Ocúpalo pues Y decirte que eres digno, y que yo en tu amor me gozo Sobran razones, señor, para exaltarte, porque en tu nombre hemos tenido la victoria Eres el escudo del que en ti ha de confiar, eres aquel que en las batallas No conoces las derrotas Por eso digo que viva el señor, entre su pueblo escuchemos aleluyas Y proclamémosle con fuerza un gloria a Dios, para que el diablo no se escuche, tiemble y huya Sufre agonía el señor del universo, cuando el traidor lo entregaba con un beso Siendo azotado por los hombres aquellos, estando herido perdón pidió por ellos En un sueño yo vi que te azotaban, y corrí, señor, a defenderte Pero el verdugo que yo pensaba era otro, al ver tu cara, señor, yo vi mi rostro Y aparece que contemplo a mi señor Contemplando su labor, su labor Contemplando la semilla que sembró con alegría en mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy, del ganero, del ganero, del señor, del señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su gran héroe Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra Bendecir su nombre, cantar canción nueva Porque para siempre es grande su amor Porque Jehová es muy grande Todo debemos cantar Dándole la gloria y honra y al cual rey de gloria y su majestad Aleluya Y al cuán grande su amor Que nos ha dado a su Hijo Para que en el crea tenga salvación Aleluya Y al cuán grande su amor Que nos ha dado a su Hijo Para que en el crea tenga salvación